Voy a hacer una pregunta, ya que estábamos hablando de mantener o no mantener. ¿Mantendrías a tu pareja toda la vida? Yo lo que decía antes... A ver, uno por uno y sí o no. Vale, yo lo que decía antes, Gincho, la verdad, y es una realidad que yo creo que va más de capacidad, ¿no? Si yo tengo la capacidad de mantener a mi pareja, ¿por qué no hacerlo? Sea hombre o mujer. La cosa también hilado y conectado al estudio que acabas de decir, en el sentido de que un hombre rechaza a una mujer que llega a cierto estatus económico, ¿no? O de formación. No sé si es tanto que el hombre la rechaza o la mujer se cansa de él, ¿no? Se cansa de ella. Es que otro dato importante. Yo creo que los dos. Creo que más veces que no es la mujer que se cansa del hombre, pero muchos hombres no quieren estar en esa posición. No se sienten masculinos del todo. De hecho, hay un estudio, hashtag Maricela Estadísticas, que dice que cuando las mujeres están ganando más que los hombres, en una relación o es ella la que está trayendo, la que está prohibiendo, básicamente, de breadwinner, la que está trayendo el pan a casa, como se dice, la testosterona del, perdón, el cortisol del hombre, que es la hormona esta que está relacionada con el estrés, sube. O sea, los hombres que están siendo, que están en una posición donde la mujer está prohibiendo, están más estresados que aquellos hombres que no. Entonces, es una dinámica que simplemente se ha demostrado que no suele funcionar. Hay excepciones y es triste. Es una de esas cosas que simplemente me parece triste. No debería ser de esa forma, pero ni a la mujer le gusta, porque sí pierde el respeto hacia el hombre, generalmente hablando, y al hombre tampoco le gusta por los motivos que acabo de explicar. Pueden buscar estas cosas, pueden buscar en internet, no sé, estudios de cuando el hombre está siendo proveído, ¿cómo se dice en español? Mantenido, diría más bien, estudios de cuando el hombre está siendo mantenido por la mujer o cuando la mujer gana más dinero, que es lo que le pasa al hombre y tal. Para que continúes, el 80%, 75%, depende del país, cambia, pero está entre un 65% y 80% de todos los divorcios del mundo lo piden las mujeres. Porque te voy a decir una cosa, para un hombre casarte a día de hoy, creo que es la peor inversión que puedes hacer en tu vida. Porque le estás dando la llave de la destrucción de tu vida, tanto reputacionalmente, socialmente, económicamente y emocionalmente, le estás dando esa llave de tu destrucción a una persona. Y las mujeres se las damos la llave con sabiendas de nuestra destrucción propia, porque eso es una bomba en sí misma. Porque hay hombres, ya te digo yo, que fuera de la capacidad. Esto del matrimonio también es una cuestión bastante discutible, porque sí es cierto, de hecho yo a la mayoría de los hombres exactamente no les recomendaría que se casaran si no encuentran una mujer, no sé, que tenga ciertos valores tradicionales o con quien puedan tener un proyecto de vida. Sí creo que es una locura. Pero lo que sí es interesante es que aquellos hombres que sí están casados reportan estar más felices, ganan más que los hombres que no están casados, viven más años que los hombres que no están casados. Y también vemos... Tengo una menta, perdón si escuchan la menta. También vemos que aquellos hombres que... Voy a tener que quitarme la... Que aquellos hombres que se casan y luego se divorcian tienen mucha más probabilidad de casarse una segunda vez versus las mujeres que se divorcian, se suelen mantener divorciadas. Entonces, siento que una vez que los hombres están dentro de un matrimonio bueno, lo aprecian mucho más que las mujeres, muchas veces. La cuestión es el riesgo que corre determinado matrimonio que no sea bueno para nada. Es un riesgo enorme. Entonces, si voy en la menta con los cascos voy a tener que... Económica, de que estés por encima o no. Las mujeres en las relaciones y en las amistades tenemos que derruir conceptos que los hombres tenéis en la cabeza que son destructivos y son muy agresivos. Como el hecho de que tengo que ser el macho alfa, el líder, no puedo demostrar mis sentimientos. Nosotras muchas veces nos sentimos desatendidas o incomprendidas, rebajadas por esa actitud de liderazgo extremista que los hombres seguís teniendo cuando en realidad muchas veces... Me parece extremista la naturaleza del hombre, perdona. Es que una cosa es la naturaleza y otra cosa es lo que la sociedad nos ha inculcado. No, no, no. Esto es primitivo en todas las... Que vayas a la civilización, que te vayas a lo largo de la historia, siempre se ha valorado lo mismo. Es decir, no me puedes decir que socialmente sea... Sí, 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 perdón. Primitivamente, de hecho, si hablas en plano primitivo, la mujer se encargaba de unas cosas y el hombre de otras. Ni uno estaba encima de la mujer. O sea, ni el hombre estaba encima de la mujer. ¿Cuál es la obsesión con quién está por encima del otro? Nadie está hablando de que uno está por encima del otro. Pero también, dormíamos en cuevas. Ahora sí, ahora sí. Y a lo largo de... Y hace años que sí, el hombre está... Y tal cual nuestra... Yo sí estoy de acuerdo con eso. La naturaleza más primitiva como seres humanos es extremista. ¿Por qué tenemos leyes? ¿Por qué tenemos religiones? ¿Por qué tenemos valores, principios morales? Para esto, para poder navegar estos instintos más extremistas que tenemos. De si a alguien nos cae mal, querer sacar un cuchillo. De si hay un hombre más fuerte y otro más débil. Irte con el más fuerte y dejar al otro atrás sin importar lo que el otro haya hecho por ti. De dejar a tu mujer que a lo mejor ha sacrificado su vida para darte un hijo. Por la una que está más joven. Nuestros instintos más primitivos suelen ser bastante extremistas. Y teníamos anteriormente ciertas leyes, ciertas regulaciones, en general ciertos mandatos, ciertas religiones que nos mantenían bajo la idea de que no podíamos saltarnos estas cosas, de que teníamos que controlar estos instintos. Lo que actualmente le estamos dando rienda libre a estos instintos completamente. Lo vemos con mujeres y lo vemos con hombres. ¿Y a dónde nos está llevando eso? Está encima de la mujer. ¿En qué momento dices? A ver, Maricel. ¿En qué sentido? ¿Tú crees que el hombre está encima de la mujer? ¿Por encima en qué sentido? Sí. No, pero dímelo, a ver si está. Claro, pues en el sentido de las mujeres... Ostras, es que... Pero si está en este novio, dímelo. Vale, pues es que ni podíamos votar. O sea, hoy en día, hoy en día... Vamos a dejarla. Mira, ni podíamos votar hoy en día, por ejemplo, en países como Latinoamérica, el porcentaje de mujeres que no se mantienen o que no tienen un sueldo para mantener su vida es del 25%. La realización personal es algo que es esencial para el ser humano. O sea, tú, para realizarte, necesitas tener alguna tarea y muy por fuera de tener hijos, de lo que... Pero ¿cuál es tu respuesta a mi pregunta? La pregunta siendo, en este momento, en el año 2023 en Occidente, ¿de qué forma están los hombres por encima de las mujeres? Esa es la pregunta, no tienes respuesta. Pregúntenle eso a cualquier feminista, ninguna te va a poder responder. Tal vez te dé datos de hace 100 años, 50 años, 10 años, tal vez te dé datos de otras partes del mundo, pero dile, en este país donde estamos hablando tú y yo, en este año, ¿de qué forma las mujeres están oprimidas y de qué forma están los hombres por arriba? No te lo va a poder responder. Imposible. ¿Qué es el plano biológico? Porque somos una rata que es racional. O sea, tenemos muchísimas más necesidades que cubrir. Y eso sigue estando ahí. Entonces, ¿en qué plano estamos por debajo? O sea, las referencias políticas, las figuras políticas eran hombres. Las leyes las llevaban los hombres. Hoy en día sigue habiendo ascuas de todo eso. Pero dame ejemplos. Ejemplos. Dámelos. Actualmente, ¿cómo está la mujer moderna en España? Vamos a decirlo, pídate la tira. Mira, yo te doy ejemplos. En este punto, donde ella dice yo te doy ejemplos, lo recuerdo perfectamente, porque estábamos mirándonos y haciendo contacto visual. Se puso súper nerviosa, porque le estoy poniendo... I'm putting her on the spot. La estoy poniendo aquí en una posición súper delicada. Estoy haciendo dame ejemplos de cosas que no tienes idea. Y hasta yo me sentí un poco mal, porque estaba nerviosa con lo que le estaba preguntando. Pero bueno, simplemente espero que haya aprendido de eso. No hables de cosas de las que simplemente no tienes datos, no tienes estadísticas. Simplemente son cosas que estás escuchando, ves tras vez una historia que te estás repitiendo, pero en la cual no puedes tú apoyar. Por ejemplo, ¿cómo está la mujer por debajo? Tú no te has sentido acosada por la calle. Tú no en ningún momento... ¿Has sentido que en el trabajo cobrabas menos que un igual a ti? Pues yo sí. Yo sí. Y yo creo que muchas de las mujeres que estamos así aquí, sí, y muchas que... Mentira. Estarán escuchando... Pues Rosalía gana más dinero que yo y somos los dos músicos. Hombre, pero cariño, Rosalía está en un punto mucho más... Pues igual que los hombres en el trabajo, será, ¿no? Me encanta Hinchos siempre aliviando la tensión. Pero no estamos igual. No estamos iguales. Nunca vamos a estar iguales. De condiciones sociales, económicas y de derechos. Nunca vamos a estar iguales. Y de derechos la mujer es un sujeto activo de leyes que el hombre no lo es. Por tanto, la mujer hoy tiene privilegios legales que el hombre no tiene. A ver. No, y un segundo, por favor. Maricel, respóndele a Sofía, que estaba todavía. ¿Qué vamos, voy yo? Sí, sí. No, es que no veo de qué forma la mujer moderna en Occidente, a lo mejor en algunos países sin duda, pero en España, en Estados Unidos, no veo de qué forma estamos oprimidas. Yo en ningún momento me he sentido oprimida, todo lo contrario. Creo que he tenido muchísimas ventajas en mi mismo trabajo por ser mujer, sin duda. La gente que me ve sin duda saben que he tenido ventajas por ser mujer. Y no veo, creo que esto es un poco un cuento que nos hacemos de, uy, las mujeres estamos oprimidas, pero te pregunto ejemplos y no me los das. Muy bien. Mira, te diré, para continuar, para continuar, las mujeres, hay cosas que son difíciles para nuestras, sin duda alguna. Estábamos hablando anteriormente de la presión que tienen los hombres para proveer. Nosotras tenemos 10.000 presiones. Todas aquí tenemos la presión de que siempre tenemos que estar atractivas, de que si la juventud, sabemos que la juventud se nos va, tenemos esa presión. Y montones otras. Ahora, los hombres actualmente, o sea, ¿cuántos hombres no se toman su vida? La estadística en comparación con las mujeres es mucho más alta. Muchísimos más hombres que están en la calle, muchísimos más hombres en prisiones. Si hubiera un género en Occidente, por lo menos, que estuviera oprimido, serían los hombres y no las mujeres en Occidente. Vale, pero es que también, o sea, estamos hablando de Occidente, pero en otros países lo que pasa es que en Occidente... Pero estamos hablando de Occidente. Sí, estamos hablando de Occidente, pero yo no estoy hablando de Occidente, estamos hablando de hombres y mujeres, al fin y al cabo. No, 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 estamos hablando de hombres y mujeres en Occidente. Qué conveniente. En Occidente. No, 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 claro que no me voy a Afganistán, pero es que España y los países occidentes, a día de hoy son occidentes, porque ha habido muchos avances, y hay que seguir apoyando, no hay que decirte a la mujer. Una vez más, hashtag casos extremos. Siempre son casos extremos. Si el hombre sigue en igual, es porque no le están. O sea, estamos hablando de Occidente. Mucho más alta. Muchísimos más hombres que están en la calle, muchísimos más hombres en prisiones. Si hubiera un género en Occidente, por lo menos, que estuviera oprimido, serían los hombres y no las mujeres en Occidente. Una cara de saba. Occidente. Vale, pero es que también, o sea, estamos... Con las mujeres mucho más alta, muchísimos más hombres que están en la calle, muchísimos más hombres en prisiones. Si hubiera un género en Occidente, por lo menos, que estuviera oprimido, serían los hombres y no las mujeres en Occidente. Vale, pero es que... Le salió ahí que vaya. No sé cómo no le dio algo. También, o sea, estamos hablando de Occidente, pero en otros países lo que pasa es que en Occidente... Pero estamos hablando de Occidente. Sí, estamos hablando de Occidente, pero yo no estoy hablando de Occidente, estamos hablando de hombres y mujeres al fin y al cabo. No, 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 estamos hablando de hombres y mujeres en Occidente. En Occidente. Lo que no me puedes decir es que te vayas a Afganistán, donde no es la vida. No, 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 claro que no me voy a Afganistán, pero es que España y los países occidentes, a día de hoy son occidentes, porque ha habido muchos avances, y hay que seguir apoyando. No hay que decir que la mujer y el hombre siguen iguales, porque no le están. Y no le están gracias a que la mujer ha cogido y ha gritado, ha salido, y dicen cosas como, hoy en día, que no estamos iguales, porque no estamos iguales. Pero de qué forma no estamos iguales, en lo cual es lo que digo. En España ahora mismo yo creo que es un 4%. Si te pones y buscas estadísticas de abusos entre mujeres, abusos de hombres y las mujeres, tienen un porcentaje muchísimo más alto. Pero los hombres sufren más violencia, hay montones de diferencia. Es verdad que no basta. Pero en otros países sí. En otros países sigue pasando, porque no ha habido esta ideología de cambio. En Occidente es posible esta situación gracias a eso. Pero la cosa es que sigue pasando, y esa es la demostración de que aquí ha pasado, y las aspas están. Y es una realidad. Una realidad que la mujer ha luchado para obtener derechos que antaño no tenía, ya los ha conseguido, pero la mujer sigue en pie de guerra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lucháis hoy concretamente? Por no volver a lo que vivíamos antes. Porque hay una cosa que se llama... Déjame hablar, por favor. Y para eso necesitáis hacer leyes en las cuales una palabra tuya, si tú te les ofrecías en este podcast, me voy a dar la bozo. Pero os queda igual que estés sonado a todos. Es que esas leyes están mal. No me interrumpas, por favor. No me puedes interrumpir. Por favor, yo, por favor, os calláis. Es muy importante esto. Vale, perdón. Muy importante. Aquí lo que tenemos que ver es que tanto igualdad, tanto igualdad, tanto igualdad, la igualdad para las feministas hoy en día es como un bufe libre. Es como una conveniencia. Cuando me conviene, soy víctima. Cuando el hombre tiene leyes que solo le afectan a él directamente, no he visto una sola marcha exigiendo esa igualdad. Entonces, decir que el feminismo es igualdad es una palacia. Ahí estoy de acuerdo contigo. Hay muchas leyes que aprueban a las mujeres, pero a las mujeres que se aprovechan del hombre. Y yo ahí apoyo al hombre porque es verdad que estamos pasando al otro lado, a un matriarcado. ¿Y eso qué sentido tiene? Yo cuando me refiero al término feminista digo que los hombres, las mujeres somos iguales y no somos iguales, porque no lo somos ni de lejos. Además que no funcionan. La gente siempre dice esto de un matriarcado hubiera sido mucho mejor. Uy, ¿por qué no han existido matriarcados en la historia? Sí han existido y sí hay ciertas tribus todavía que puede ser que exista algo así como un matriarcado. Creo que hasta cierto punto España actualmente se está volviendo un matriarcado. Pero lo que sí creo es que durante la historia cuando sí existieron matriarcados vino un patriarcado, otra tribu que donde sí predominaba un patriarcado conquistó a este matriarcado porque un hombre, la fuerza de varios hombres con la fuerza de varias mujeres simplemente no hay competencia ahí y se extinguió tal matriarcado. Simplemente creo que durante la historia se han probado que los matriarcados son más débiles y no tan, ¿cómo es la palabra? tan estables como lo pudiera ser un patriarcado y simplemente por tal razón no han evolucionado durante la historia y se murieron en ese momento. Hay mucha gente que se aprovecha y yo estoy de acuerdo contigo y sobre todo a nivel legislativo. A nivel legislativo los hombres hay veces que salen muy perjudicados. A ver, en temas de abuso tú dices que te pegas a ti misma, tienes un moratón y dices que me lo has hecho tú y te vas a la cara. Un día en el calabozo te queda. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una vez en a Ceo, el típico machito, le voy a dar la palabra a Maricel y luego voy con la palabra. Sí, pero es que ya tiene que rebatirle y esto nunca es la cara. Ceo, el típico machito. Tío, gracias otra vez. ¿Quién necesita un referente de éxitos que sea de su mismo género, su mismo color de piel, su misma nacionalidad para poder identificarse con él es una persona victimista? Gracias, Ceo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Maricel, respóndale a Sofi y luego inmediatamente vas tú después. Entiendo la necesidad y que queramos derechos iguales. Creo que los tenemos en Occidente, sobre todo, en otros países. Ok, podríamos hablar. Pero opinión polémica, yo como mujer, más allá de los derechos iguales, no quiero ser igual que un hombre. O sea, de ninguna forma. ¿Para qué? Soy una mujer. ¿Qué es esta existencia? Literal, ¿qué estoy diciendo? No sé qué me he perdido. Estoy diciendo que yo tengo que tenemos derechos iguales y que simplemente no quiero ser igual que un hombre porque no soy un hombre porque quería ser como un hombre y me están mirando. Es que de verdad me pierdo. De verdad. No sé. Sigo pensando que es porque tenía mucho perfume ese día y le ha dado alergia. Sigo pensando eso. Tenemos que hacer lo mismo con los hombres. Nosotros traemos diferentes cosas a la mesa, somos complementos. No entiendo la obsesión con tenemos que ser iguales. Ya lo somos. Somos iguales legalmente. Y aún así estamos viendo, por ejemplo, en Escandinavia. Esto es un estudio famoso, seguro lo conoces. En Escandinavia, que se supone que es la sociedad más equitativa que existe actualmente con respecto a género. Y aún así vemos que las mujeres ahí, pudiendo ser ingenieras, pudiendo ser bomberas, pudiendo ser en estas posiciones que típicamente han sido masculinas, siguen escogiendo ser niñeras, enfermeras, siguen haciéndose only fans porque no hay mujeres en las minas. Claramente tenemos intenciones diferentes y una vez que ya tenemos los derechos legales que ya los tenemos, no entiendo por qué seguimos insistiendo y por qué tenemos que seguir con esta historia de ¿dónde está la igualdad? No somos iguales. Yo me siento igual, yo me siento primera, soy yo la única. En serio, en ningún momento me han tratado mal alguna vez como cualquier persona. Yo me siento igual, pero sí que es verdad que a mí me gusta remarcar que hay cosas en las que aún no lo somos, ¿sabes? Y que la lucha como que queda. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que de verdad que hay que apreciar como mujer el hecho de que, ostras, que muchas veces nos tratan por igual y aún así seguimos teniendo la rabieta o teniendo que pelear cosas que ya están. No vamos a jugar el papel por el que nosotras estamos o hemos llegado a estar cabreadas y hemos empezado a luchar, ¿no? Hay muchas cosas que somos iguales ahí te doy toda la razón y somos diferentes y esa diferencia hace la belleza y totalmente de acuerdo con eso. Vale, voy a hablar a los caballos. Hay que fijarte aquí, cada vez que hablas aquí, mira la cara que pone. En ningún momento, me han tratado mal como a cualquier persona. Mira, mira, ahí está resorzado. Yo me siento igual, pero sí que es verdad. Bueno, primero se aleja toda la... Fíjate la posición corporal de ella. Está literalmente pegada a Jincho. El hombre está ahí apoyando todo el peso. Está en el marco, en el espacio de Jincho. Sí. No, no, no en el marco. Está literalmente apoyada por alejarse de ti y de lo más mínimo. Yo me voy a enseñar las caras que... ¿Por qué no hay mujeres en las minas? Claramente tenemos intenciones diferentes y una vez que ya tenemos los derechos legales que ya los tenemos... No entiendo por qué somos un chile y por qué tenemos que seguir con esta historia de dónde está la igualdad. No somos igual. Yo me siento igual, yo me siento primera, soy yo la única. En serio, en ningún momento me han tratado mal como a cualquier persona. Y hay un momento en el que me mira y ya no sabes. Sí, hay un momento en el que te quedas mirando fijamente y llegaremos ahí. Sí, alergia a la verdad. Alergia a la verdad es lo que tiene. Yo el tiempo entero que estaba de esa forma, obviamente me sentía súper incómoda. Supongo que viéndolo ahora veo más la diferencia. Muchas gracias, IamNicoros. IamNicorazu. Muy bien, Maricel, tirando facts para dejar en evidencia el mismo discurso que repiten todas. Muchas gracias, un besito. Lo que decía yo cuando estaba en esa situación no es lo mismo que verlo ahora, que veo cuán separada estaba o cuánto se alejaba. Sigo pensando que es mi perfume. Pero sí notaba, obviamente, que me hacía caras y que eso notaba y me incomodaba muchísimo. Porque yo no soy ese tipo de persona que disfruta la competencia o que disfruta como la... No sé, este con el conflicto. Hay gente que sí disfruta en eso, que disfruta estar en un debate y que disfruta en causar conflicto y todo esto. A mí eso me incomoda muchísimo. Entonces, obviamente, me hacía sentirme bastante tensa estando ahí teniendo a alguien así. Pero bueno, imagínate, creo que era claro lo que ella estaba diciendo. Y tal cual es lo que tú dices, Nicorazu, Nicorazu, tal cual. Tirando facts para dejar en evidencia el mismo discurso que repiten todas. Yo es que me identifico con esta chica y también es eso, también es eso. Cuando yo hubo una época creo que me da esta cosa en criticarla y tal porque yo también quise ser abogada en algún momento de mi vida, lo crean o no. Y cuando yo quería ser abogada también era así de conflictiva, era feminista, era conflictiva, me encantaba siempre tener que argumentar de cosas de las que ni siquiera sabía que eran simplemente un argumento que estaba oyendo, como dices tú, Nicorazu. Y creo que me vi en ella lo que cuando yo tenía, a lo mejor ella tiene 23, yo era así cuando tenía 18, 19. O sea, ya hace mucho tiempo que no soy de esa forma. Pero creo que por eso intento ser un poco más, entiendo más la situación porque yo he estado ahí también. Pero bueno, nunca he estado en el sentido de debatir y tal, pero nunca ha sido, nunca le faltaba el respeto a las personas de esa forma, de ponerme para el otro lado y poner caras, ni nunca lo haría. Simplemente porque no solamente es una falta de respeto hacia la persona, sino que queda muy mal, o sea, te ves tú muy mal. Si por lo menos fuera una falta de respeto hacia la persona, pero luego tú quedas como, pero quedas súper mal, o sea, ella se está poniendo en evidencia ella solita. No tiene ni que decir nada, no solamente se está poniendo en evidencia diciendo las cosas que está diciendo, que es el discurso que está repitiendo, como dice Nicorazu, sin ningún tipo de elocuencia a ella, sin ningún tipo de aporte personal, es el hecho de que su actitud la está dejando en evidencia también, su falta de respeto. Y se ha hecho un meme, literal se ha hecho un meme. Todo el mundo que ha visto el podcast está como guau, la cara de Saba. Yo me siento igual, pero sí que es verdad que a mí me gusta remarcar que hay cosas en las que aún no lo somos, ¿sabes? Y que la lucha como que queda. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que de verdad que hay que apreciar como mujer el hecho de que, ostras, que muchas veces nos tratan por igual y aún así seguimos teniendo la rabieta o teniendo que pelear cosas que ya están. No vamos a jugar el papel por el que nosotras... El mínimo de bits son 50 para activar el chatbot. Estamos o hemos llegado a estar cabreadas y hemos empezado a luchar, ¿no? Hay muchas cosas que somos iguales y somos diferentes y esa diferencia hace la belleza. Y total, me acuerdo. Voy a hablar sobre la razón. Acha, acha. Acha, acha. Procedimientos jurídicos que se realizan respecto a ciertos delitos. Vale, para empezar. Vamos a empezar hablando de en qué momento los hombres son superiores a las mujeres. Básica pregunta de entrevista. ¿Cómo te ves dentro de 5 años? Que dices que quieres tener una familia, hijos y estar con tu marido en casa. Y estar con tu marido en casa como una mujer tradicional que se aprecie y que tiene valor en el mercado. No te contratan. ¿Por qué no te contratan? Porque a una empresa no le compensa invertir en una persona durante mucho tiempo, durante mucho tiempo para que luego tenga 9 meses de baja por un derecho biológico, por una naturaleza biológica, porque yo no tengo la culpa de yo poder tener hijos y un hombre no. ¿Por qué se me castiga por tenerlo en el mundo laboral? Yo no tengo la culpa de poder tener hijos y un hombre no. Hasta esto nos ha llevado al feminismo. Miren la forma en la que las feministas hablan sobre poder tener hijos. Incluso si no quieres tener hijos como mujer, eso es un superpoder. El hecho de que tú puedas crear vida dentro de ti es un superpoder. Es tu superpoder más grande como mujer. Pero en vez de decir es un privilegio que yo pueda hacer eso, es un superpoder. Yo no tengo la culpa, como que es algo malo, yo no tengo la culpa de poder tener hijos. Por eso una mujer que ha invertido tanto tiempo en su carrera, el momento en el que asciende no está dispuesta a dejarlo caer por nada. Porque a ella le cuesta lo que a una persona normal, a un hombre, le cuesta la mitad, a ella a lo mejor le cuesta mucho más sacrificio. Punto número uno. Punto número dos. Ahí es un ejemplo básico primario de cualquier persona de 18 años que va a empezar a trabajar. Y eso sin hablar en cosas más serias a modo de oye mira, en caso de necesitarlo se te puede dar una baja de excedencia por dolores menstruales. ¿Sabes la jugarreta que es para las mujeres eso? Porque eso significa que una empresa va a estar valorando que una mujer una vez al mes va a poder ir... No, no es el feminismo, es la noción machista. Sabá, Sabá, perdona. Eso es el feminismo. Es una ley feminista pensada en la ley. No, perdona, perdona. Jota, un segundo, por favor. No, perdona, perdona. No, perdona, perdona, perdona. No, perdona, perdona, perdona. No, perdona, perdona, perdona. Esto lo interrumpo cuando se utilizan conceptos que no son verdaderos. No puedo decir que esto sea una ley machista cuando viene... No, 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 no. No digo que sea una ley machista, digo, no digo que sea una ley machista, digo que es una ley que perjudica a la mujer, como bien aquí... ¿Esta por quién? No, no, un segundo, un segundo, por favor. Te juro que me estresaba tenerla al lado y me estresaba viendo la otra vez. Una cosa, algo que quería decir al primero que has dicho. No, pero deja que termine esto. Es que luego perdemos el valor por tener hijos. No, no, pero es que indistintamente yo ya no voy a entrar en si pierdo el valor o no porque eso es muy relativo y podemos disfrutarlo de muchas maneras. Yo lo que quiero aquí es hablar de cosas objetivas y datos que se dan, ¿de acuerdo? Entonces decir que, por ejemplo, la mujer no se siente oprimida y que tiene muchas más ventajas. ¿Tienes más ventajas por ser mujer, por tener dos melones, ¿vale? Y una capacidad de a lo mejor irte con otra persona o no digo que lo hagas, mucho menos, no lo estoy asinuando. Estoy en plan... Argumentando. Yo intentando, yo ando a llevarme con ella, la estoy como sonriendo. Porque dentro de mi cabeza, como digo, odio el conflicto, entonces dentro de mi cabeza, como yo no estoy viendo el podcast, veo que aparte un poco de mí y tal, pero no lo estoy viendo, no veo que está en extremo, dentro de mí digo, bueno, a lo mejor si le sonrío no se pondrá de esta forma conmigo, pero con esta gente es que no se puede ni intentar. Creo que entre más le sonríe y más buena era con ella, peor. Y así ha sido, tengo esta historia, yo la he oído montones de veces cuando era niña. Que habían chicas que me tenían envidia, me odiaban sin razón alguna, me hacían acoso o algo por el estilo, y entre más bien yo las trataba, como se dice en inglés, kill them with kindness, mátalas con amabilidad, más me odiaban. Y creo que muchos de ustedes pueden, pueden a lo mejor haber estado en una situación similar. Cuando alguien te odia y quiere verte abajo y quiere hacerte acoso, que no estoy diciendo que sea necesariamente el caso de ella ni nada por el estilo, creo que simplemente no está de acuerdo conmigo, pero cuando hay gente así en tu vida, entre más alto tú subes, entre mejor los trates, entre más estoico, contra más fuerte te mantengas, más te van a odiar. Y todo lo contrario, si te bajas a su nivel, si eres vulgar como ellos, si le intentas hacer acoso a ellos, ahí sí ya es que te empiezan a dejar tranquilo. Porque demuestras que eres como ellos, pero de otra forma demuestras que tienes cierta superioridad moral, que es lo que los mata. Estas cosas en verdad nos están sexualizando porque tenemos un cuerpo. Se estás sexualizando tú que sabes que tienes esa oportunidad y lo haces. No, 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 no. Muchas veces... No, 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 no. Muchas veces... Mira, ella se puede sexualizar. Mira, mira, Mariel, no, Maricel. Mira, Maricel, se puede sexualizar. Yo veo que no se... Su cara. Su alito, se respeta y es amirable. No, no, vale. ¿Y qué tiene de mal sexualizar? No, no, pero lo que tu intención lleve... Pero a lo mejor para mí en el mercado no lo llevo lo que hablaba. No, una cosa es tu intención porque yo también podría haber venido aquí con un escote que pa' qué y en plan... Y plantarme aquí y sexualizar lo más grande que tengo. Y creo que no te sexualizas. No, no, pero la cosa es mi intención y lo otro es la intención de la otra persona del otro lado. Las intenciones que ella tenga o que él tenga porque quién maneja la pasta... Sí, sí, el hincho es un crack. Aquí, los hombres. ¿Quién tiene más facilidad para dar puestos laborales? Un momento, los hombres. Entonces, si a mí me entra por los ojos una persona que viene bien puesta pues obviamente la voy a facilitar. Eso me quita valor como mujer. Pues es que no sé... Estábamos hablando de una cosa y está derivado... No, 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 es que en plan todos los argumentos de todo lo que hemos estado hablando. Es que lleva esperando desde hace mucho y está diciendo todas las respuestas. Bueno, Ali, ¿qué opinas tú de todo esto? Que no has entendido mucho. Pues no sabría por dónde empezar porque habéis hablado un montón. Y esta chica tal cual la que va a hablar ahora tal cual ustedes dicen habló muy poquito pero las veces que hablaba me encantaba lo que decía. Pero me encantaría desmentir todo lo que tú piensas y todo lo que tú dices. Vale. Vale, pero no lo voy a hacer porque solamente podré hacer eso cuando tú puedas tener un bebé y puedas crear vida aquí dentro. Entonces tú y yo tenemos iguales o yo querré ser superior a ti. Entonces yo pienso que es algo muy par. ¿Qué tiene de malo sexualizarse? Si te tengo que responder eso estás muy perdida ya. Psico. O sea, bioquímicamente hablando el hombre da, la mujer recibe, la mujer transforma esa energía a comer ya le dé la gana y la envía de vuelta al hombre. Entonces cuando era más jovencita yo pensaba como mis compañeras. Y Sofi, pero ciertamente la vida me ha enseñado que somos animales muy básicos, muy instintivos y eso no tiene nada de malo. No. Y deberíamos hacer caso a esa primitividad que tanto efectivamente hoy es un tema tabú, hoy está todo súper politizado, hoy no se puede decir nada, hoy no puedes ser mujer y decir que quieres que tu novio sea mejor que tú en muchísimos aspectos porque eres una interesada, una materialista. No, perdona. Yo sinceramente no me siento atraída por un hombre que no lucha por destacar. No más que yo o más que cualquiera, sino por destacar, que tenga un poco de ambición y que sea útil. Igual que yo lo seré en mis ámbitos. Muy bien, claro. Es que esos son principios básicos en una relación. Es decir, ¿quién quiere estar con una persona que no le aporta nada? Yo estoy de acuerdo. Tú estás hablando... No estoy hablando de un aporte equitativo. Baja, déjalo hablar, por favor. No estoy hablando de un aporte equitativo, estoy hablando de que yo me sentiría orgullosa de estar con alguien al que yo pueda decir, wow, en todos los aspectos. O sea, que aporte... Estoy de acuerdo contigo, No sé cómo explicarlo porque no es que yo deje de aportar porque él aporte más que yo, pero... Hablarle al micro, por favor. No sé si te das cuenta, pero tienes tu boca en la oreja del cine. Vale, o sea, aquí te hablas al micrófono y por favor, sé que en estos temas de conversación tan importantes, tan tabú, uno se te pone los nervios a flor de pie. Lo que pido es que se baje un poquito la vibra, la frecuencia, se vuelve a poner en el sitio y que cuando alguien está hablando no esté Sofi, no esté Saba por ahí. ¿Qué quiere decir tanta cosa? Bueno, pues, si quiere que lo diga. Mira, siéntame a ti interrumpido, pero de verdad, ¿quién no quiere eso en una relación? Te quiero decir, yo no quiero una persona de la cual... Una vez más, Saba está haciendo el mismo rol que hizo Sofi al principio, que está pensando desde la perspectiva femenina. Ella dice, ok, como yo como mujer, como tal cual acaba de decir la chica de negro, quiero un hombre a quien pueda admirar, un hombre que sea superior a mí en varios aspectos, un hombre que tenga esta ambición de comerse el mundo, quiere decir que el hombre también va a querer eso de mí. Eso es un principio básico. Un hombre va a querer igualmente una mujer que sea de esta forma. No. Muchos hombres estarían más que felices, sobre todo actualmente, más que felices con una chica tranquila, agradable, que no esté sobrepeso y se acabó. Muy felices, que no sea promiscua y ya. No es la historia de hoy, tengo que ser la empoderada. De hecho, eso los repulsa la mayoría. De hecho,